Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Nokia C20. Para eso abrimos marcador y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes, aquí pulsamos números bloqueados y aquí podemos activar el bloqueo de números desconocidos y más abajo podemos añadir un número manualmente, introducimos un número aquí, pulsamos bloquear y ya está, el número ya figura en tu lista negra y para quitarlo de aquí pulsamos aquí y confirmamos desbloquear y ya está el número, ya está desbloqueado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.